Bienvenidos a otra emisión de T13 Noticias. Su sintonía nos ha convertido en el noticiario de mayor crecimiento en el país. Quédese con nosotros porque durante la siguiente hora lo ponemos al tanto de lo ocurrido hoy en Guatemala y a nivel mundial. Bienvenidos. Vamos de lleno a la información y durante una gira de trabajo al sur del país, el presidente Otto Pérez Molina reafirmó su molestia en contra de las condiciones de ayuda a Guatemala que han surgido en el Congreso de los Estados Unidos. Una postura que dimos a conocer anoche y que hoy le damos el seguimiento respectivo. Después de que ayer el presidente de la República, Otto Pérez Molina, respondiera a las presuntas presiones del gobierno estadounidense que exigen avances en procesos de adopción y resarcimiento por la construcción de la hidroeléctrica en Chicsoy, Altavera Paz, a cambio de continuar brindando ayuda económica. Este día, Pérez Molina declaró que los dos puntos condicionantes son producto de supuestos intereses personales. Nosotros podemos ser un país pequeño, pero somos un país soberano, somos independientes y tenemos nuestras propias leyes. Así que yo no me voy a dejar que me vengan a imponer cosas menos de otro Congreso y menos de otro país. Aquí nosotros tenemos nuestras propias leyes, sabemos qué recursos tenemos y vamos a cumplir con nuestras leyes. Vamos a cumplir con nuestros acuerdos. Esto le quiero decir que responde a los intereses de una persona, que es la persona que nosotros sabemos exactamente quién es y que se cree dueña de Guatemala siendo un asesor, un staffer de un senador. Este es Tim Reeser, él es el que se cree ahora el dueño de Guatemala porque siempre mantiene eso y cree que todos los que vayan de aquí le vayan a hablar y le vayan a pedir que por favor levante esas restricciones. Él no es el dueño de Guatemala para ponernos ese tipo de restricciones y por eso es que nosotros hoy sí lo decimos con nombre y lo decimos claramente porque desde el 77 ha mantenido esas restricciones y las quiere seguir manteniendo como si aquí en Guatemala no hubieran habido cambios importantes, los cuales todos los reconocemos que Guatemala ha cambiado del 77 para esta parte enormemente. Por su parte, la vicemandataria Roxana Valdetti declaró que la relación bilateral Guatemala-Estados Unidos no debe verse afectada por este incidente y que Guatemala es una república soberana. No nos parece como país la presión, pero vamos a trabajar porque al final es una responsabilidad como guatemaltecos el poder cumplir. Yo creo que hay respeto de países, nos respetamos y Estados Unidos comprenderá que somos un país soberano, que estamos en la mejor disposición de apoyarnos, pero que nosotros somos un país soberano también. Muy buenas noches y todo indica que la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, no cumplirá los cuatro años en el cargo. Un amparo provisional del máximo tribunal en materia constitucional ordena que debe finalizar su periodo en mayo próximo. El amparo fue presentado por el abogado Ricardo Sagastume por considerar que la gestión de Claudia Paz y Paz como fiscal general del Ministerio Público debe finalizar en mayo próximo. El profesional del derecho insiste en que debe prevalecer lo establecido en la Constitución Política de la República que ordena que el jefe del Ministerio Público estará al cargo por cuatro años. Debe asumir el 15 de mayo del año en que es electo y entregar el 14 de mayo cuatro años más tarde. Ante ello, la acción legal refiere que Claudia Paz y Paz debe entregar el cargo en mayo del presente año porque, aunque ella asumió hace tres años y dos meses, el periodo original inició en mayo de 2010 cuando tomó posesión Conrado Reyes. La Corte de Constitucionalidad revocó la elección de Reyes ese mismo año y la actual fiscal inició su periodo en diciembre. El caso ha sido motivo de polémica durante varios meses pero para los magistrados del máximo tribunal en materia constitucional lo escrito en la Carta Magna debe prevalecer y han decidido amparar provisionalmente al abogado Ricardo Sagastume. Esta tarde trascendió que la Corte notificó al Congreso de la República y cumpliendo con lo que manda la ley, se convocó a la conformación de la Comisión de Postulación para elegir al nuevo jefe del Ministerio Público. La misma será conformada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los decanos de Derecho y Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el presidente del Colegio de Abogados y el presidente del Tribunal de Honor de esa misma entidad. La Comisión deberá elegir a seis candidatos idóneos para el cargo y en el Congreso de la República nombrar al titular del ente investigador para los próximos cuatro años. Pasamos a temas judiciales y aunque se tenía previsto que hoy se dictara sentencia en contra de los supuestos responsables del bombazo contra un autobús en 2011, la audiencia fue reprogramada para el próximo lunes. Uno hace un pacto y decir, bueno, hasta que la muerte nos separe, pero no con mis hijos. Nunca se espera uno decirle que, bueno, se van a separar, pero que la muerte nos separe, pero que se lleve a sus hijos, yo no es fácil. Se me fueron todos. Evidentemente perturbado y con el corazón destrozado. Jorge Kak describió este miércoles ante el Tribunal B de mayor riesgo Las secuelas que dejó en su vida el ataque con bomba perpetrado contra un autobús de Ciudad Quetzal ocurrido en 2011, donde perdió a su esposa y tres hijos. Durante la audiencia estuvieron presentes los seis presuntos responsables del atentado, que cobró la vida de nueve personas y dejó a 14 más heridas, entre los que figuran dos mujeres. Kak y varios familiares de las víctimas solicitaron este día que se haga justicia y se castigue a los señalados. Sin embargo, a cinco días de conocer la sentencia contra los procesados, ellos afirman que son inocentes. Entonces, es obvio que quieren encontrar a algún culpable, es cierto que hubo mucho dolor y muchas muertes, pero que busquen a los verdaderos responsables, que no nos vayan a dar una sentencia a nosotros solo por buscar a un culpable y porque la sociedad diga, sí, ya hayamos a los culpables. Mire, tres años, va, que yo lo hubiera hecho, digo, yo acepto, yo soy una persona que acepto mis errores a como sea, o me voy al abismo o qué, pero 61 mil que sale de dónde, de dónde voy a sacar yo esos 61 mil y que yo tengo complicidad con los patojos que yo aquí, que no, en ningún momento, señorita, yo no, yo no tengo complicidad con ellos, ellos aquí me vinieron a conocer. Danilo Pérez, otro de los acusados, pidió al tribunal que se le conceda su libertad tras afirmar que él no tuvo participación en el hecho. Pero pese a la postura de los acusados, Jorge Cac, quien perdió a toda su familia en el incidente, declaró ante los jueces que ha sido víctima de amenazas de muerte. Aquí estoy, no les tengo miedo, un favor me hacen si me quitan la vida, un favor me hacen, para el dolor que estoy pasando, para lo que he venido viviendo, llevo más de tres años ya, y yo sé que un favor me harían, voy al encuentro con mis hijos. El juicio por el bombazo culminará el próximo lunes 10 de febrero, cuando el tribunal ve de mayor riesgo, dicte sentencia. El Ministerio Público solicitó ayer penas que superan los 949 años de cárcel para los sindicados, a más de tres años de ocurrir la barbarie. Aunque dos de los vinculados al asesinato de Monseñor Gerardi han recuperado su libertad, el capitán Bayron Lima continúa en prisión. El Ministerio Público pretende llevarlo a un juicio otra vez por otro delito. Para hoy se tenía prevista la realización de una audiencia donde comparecerían seis agentes del sistema penitenciario y el capitán Bayron Miguel Lima Oliva, debido al incidente producido en febrero del año pasado, cuando fueron detenidos en un operativo policial ubicado a pocos kilómetros de Pavoncito, al momento de regresar en vehículos particulares y con cinco horas de retraso, después de que el reo presuntamente había sido asistido en una clínica dental. Por el momento, el proceso contra Lima y los agentes queda suspendido tras la solicitud de la defensa de los acusados, fundamentada en que el Ministerio Público presentó hasta hoy la acusación contra los señalados, petición que fue aceptada por el juez Óscar Sagastume a cargo del juzgado tercero penal. Desde junio de 2001, el capitán Bayron Lima cumple una condena de 20 años de cárcel por su participación en el asesinato de Monseñor Gerardi, caso por el que su padre, el coronel retirado Bayron de Israel Lima, también fue encontrado culpable, pero goza de libertad desde 2012 por haber cumplido la mitad de su condena. Por su parte, Mario Orantes, otro involucrado en el caso, también salió de prisión en enero de 2013 gracias a la redención de penas. Gracias.